¿Qué pasa? Ya ahorita son las 2 de la tarde aquí en Guadalajara Ya vamos en punto Ya vamos a tomar el tren Vamos en camino a la... A la cruzada Bueno ya estamos aquí ahorita a punto de entrar al auditorio En el cual... Pues hay mucha gente Demasiada Hola ¿Dónde está? No! ¿Dónde está? Si, damos ¡Suscríbete! ¡El día de hoy! ¡Te metas! ¡Y el día de hoy! ¡No te necesito! ¡Cuidate! ¡Abexas! 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 Adiós! ¡Gracias! ¡Qué gracias! ¡Gracias por ver el video! Todos los estados están bien chidos ¿Por qué vinieron las cruzadas? Porque venimos a estar más cerca de Dios Y a invitarlos también Gracias Adiós Adiós Hola ¿Por qué vinieron las cruzadas? Porque me invitaron Abrazos gratis ¿Cuántos están dando? Los que quieran, los que quieran Los que gusten, aquí estamos abiertos Oye, pero los que abrazo Hola ¿Por qué recomiendan venir a las cruzadas? Porque es un encuentro contigo mismo Porque es importante saber Cuánto vales Y que te quieras conmigo Es muy interesante Es muy bonito Enseñar a los testimonios de otras personas Tu vida y todo lo que tuvo que pasar Bueno, perdón Pero gracias Pero gracias Hola Hola Borracha en un evento católico Estamos aquí con este Gran, fabuloso mago Que estuvo el día de hoy en las cruzadas ¿Su nombre es? Andrés O'Hagan Andrés O'Hagan Él se dedica a dar conferencias con magia Estuvo Padrísimo el evento con él Y... Pues... ¿Qué bueno que te gustó? Este... Yo también lo gocé muchísimo Y... Estuvo lleno de gente Lleno, lleno, lleno Estuvo impresionante Ojalá que llegue el mensaje más allá A través de este video Que Dios los bendiga Les mando un fuerte abrazo Y... Sean auténticos Sean auténticos Y acerquen a su fe Conózcanla Mucha gente no se acerca porque no sabe Porque piensa que es otra cosa Conózcanla Eh Acérquense a través También el Papa Francisco es muy bueno Siganlo a él en Twitter Está, gracias Gracias Hola Estamos en las cruzadas Y... Estoy muy feliz Y espero que algún día ustedes puedan venir Está muy padre La verdad sí Ella estuvo en el espectáculo de danza aérea Fue algo... Fue padrísimo Muchísimas gracias Espero vernos pronto aquí Está bien Cuánto eres fácil Nooo Hoy vamos a abrazar a nuestro compañero Porque amamos ¿No estamos grabando? Sí No, no, que siga, que siga No, pero... Ok Para... Bueno Porque amamos a Dios Abrazo Te oso ¿Ves? ¿Son de pandillas? Sí ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué ridículo! Bueno, pues... Invitar a todos los muchachos Todos los jóvenes A que se acerquen a Jesús Que él es el que... Que nos va a... A auxiliar siempre Gracias ¿Algo que quieras decir a los jóvenes? Bueno, jóvenes Recuerden que Jesús siempre está con ustedes Nunca, nunca los van a dejar ¿No? Siempre los va a... Un mensaje Él siempre va a tener un plan Para ustedes Nunca lo dejen Aprovechenlo Gracias Ahorita en la sesión de fotos Hola ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? No manches Ya fueron 20 Salud de palabras Salud de palabras Salud de palabras ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uhuuuhhh! ¡Uuuuh help! ¡UEU howeverle arrumia 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 arrumia! ¡Uuuuuuuuhhh! ¿Quién es el reino perro? ¡El reino perro es el señor! ¡El reino perro! Amigos, vamos a agarrar nuestros celulares y vamos a mandar un mensaje a nuestros papás Diciendo que ya vamos a salir de Guadalajara A ellos les dijimos, si no, ahorita yo les presto a quien no tenga saldo ¡Aquí no hay señal! Les dijimos... ¡Aquí no hay señal! ¡Chesters! Esto fue... Todo por el día de hoy Esto fue la... La Cruzada Juvenil Con el tema de rendirse en la opción ¡Gracias!